Tengo la pelujita. No, no le vas a poner spray. No, no, no le vas a poner, pero me agarra el miedo. ¿Te agarra el miedo? ¿Qué te agarra el miedo? El miedo al ruido, al olor. No, me muero, ¿eh? Pará, ambulancia, prepará, ya. No, no puedo. No, 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 me muero. Pero a partir de qué empezó esto? ¿Cuándo fue el momento? Vamos analizando. Un día que alguien le puso mucho spray a una peluca. ¿Vos fuiste en otra vida mucama de Mirta Lecran? ¡Ay! ¡Te retiraba! No sé, pero me pasó que una vez alguien echó mucho spray y me empezó a agarrar mucha tos, me ahogué, se me cerró como la glotis, la garganta, y no podía, estaba enajenada, no podía salir de mi cuerpo, no sé, no podía hablar. Era como que me estén tapando la boca y yo quería hablar desesperadamente. Y a partir de ese momento... Y me quedó esa fobia. No sé, lo tendré que tratar en terapia, se puede mejorar. Yo no voy a tirar nada ahora porque no quiero que la pases mal, pero... Pero por ahí a veces cuando uno tiene el miedo no hay que enfrentarlo. Sí, ¿querés enfrentarlo? No sé, si me ayuda a superarlo... Sí, sí. Vamos a hacer de acá, de lejos. Una terapia de choque. No, pará, pará. Yo voy a hacer acá. ¿Para qué? ¿Vos? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No, que ni siquiera las patas, porque viste que las vedetas se tiran las piernas a veces para estar más lindas, las piernas más brillantes. Bueno, hagan gimnasia, vedetongas. Ahí voy, pará. Me voy a poner de pie, chocho. Le tiro un poquito. No, 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 no. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡No! ¡No! ¿Qué hace? Nada, o sea, no. ¿Y si lo tirás vos? No. ¿Y si la tirás vos? Claro, me animo. Claro, puede ser para que vos... Es bueno. Ay, mira, el perrito. El perrito se... Ahí va. Es buenísimo. Cuidado. Ahí está. ¡No! Muy bien. Está bien, está bien. No pasó nada. No pasó nada. Cuidado. Bueno, a lo mejor el producto es buenísimo. Una trucha, ¿verdad? Bueno, muy bien. Y sí, pero con el... A mí, ¿sabés qué me hace acordar? A mi abuela, que se tiraba mucho. Ay, claro. Se tiraba mucho. Una cosa así y me da como una... Igual, mirá, ya te agarro el agua y quiero tragar... Sí, toma, toma. Toma, qué divina. ¿Cuánto? La verdad que cuántas pelucas, ¿cuánto? Uy, no, yo tengo... Ya no me entran las pelucas en mi casa, porque son muchas. Porque... O se van poniendo... Sí, claro. Si las querés cambiar, que estén nuevas, esto, lo otro. Y más de 100 pelucas tengo, sí, 150 pelucas, sí, bastantes. Es más, a veces me gusta jugar y salir a la calle con pelucas. Con una peluquita. Claro, no de un personaje. Sí, sí. Una peluca para ser tipo NN o ser, no sé, Juana Pérez, ponele. Te clavas peluca. Me clavo unos anteojos tipo intelectual y una peluca colorada o negra. Me encanta. Y te gusta.